¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya arrancó. Millonarios contra Atlético Mineiro. Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera. Tira el centro. La abre el sector izquierdo. ¡Buen pase! Atlético Mineiro juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Por supuesto, Claudio. Ahí va. ¡Gol! ¡Qué definición, por favor! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Atlético Mineiro se pone en ventaja. ¡1 a 0, señores! Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Enorme cara arriba y cabecera. No la puedo meter de cabeza. Aprovecharon bien el espacio que generaron por la banda. Ahora, es sin entender lo que están haciendo los defensas. ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas tienen para marcar en el área? Hoy, no son garantías de nada. ¡Sin compromisos, la revienta! ¡Mariano! Para el árbitro falta y tiene un tiro libre a su favor. ¡Pasó muy bien! ¡Ahí va! La pelota acaba de pegar en el palo. ¡Está habilitado! Saca la pelota bien lejos del área. A ver, a ese ahora se adelantan un poco. ¡Kulk! ¡Kulk le va a pegar! ¡Kulk! ¡Gol! ¡La tocó justo! ¡Oh, sí! ¡No hay garganta! ¡Que aguante, viejo! Dos goles prácticamente seguidos. ¡No pudieron pararlo, Donaldo! ¡Tremendo cómo pasó! Kulk es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores hicieron lo que pudieron. ¡Silbato final! ¡Nos vamos al descanso! Ahora el señor Alderromo Lechapacase nos da su opinión de este primer tiempo. Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esta. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos en la primera parte. Veremos si en el segundo tiempo se presentan de la misma manera. Si se habían ido durante el descanso, ¡acomódense! Porque esto ya se reanudó. Todavía están a tiempo de remontar por más que la diferencia sea de dos goles. Pero van a tener que arriesgar muchísimo más sin descuidarse demasiado, ¿verdad? Porque un gol más en contra sería fatal. ¡Siempre está bien ubicado para recibir! ¡A ver si la aguanta! ¡David Silva! ¡Lucha para no perderla! ¡Buen despeje! ¡Estuvo rápido y atento! ¡Tiro libre, le dice el árbitro! ¡Kulk! ¡También defiende, señores! ¡Cómo le gusta esa intriga a la gente, ¿no? Por estos días es muy común ver a los equipos defendiendo desde el área rival hacia atrás. Pero eso requiere un gran esfuerzo físico. ¡En tu centro! ¡A ver si la puedes controlar! ¡Gialdo, ¿qué te pareció? Millonarios. No está haciendo muchos méritos para empatar. Y tampoco le queda demasiado tiempo. ¡Va el cabezazo! ¡David Silva! ¡La tira larga evitando el mediocampo! ¡Se la saca de encima! ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Va el cabezazo! ¡Ahí está el arquero! ¡Increíble como llegó a sacarla! ¡Eso era un gol cantaño! ¡El atazo largo a dividir! ¡Amigos, se acabó!